La racha de acciones violentas contra candidatos a las elecciones locales y regionales del 27 de octubre, que el domingo cegó la vida del aspirante por el partido conservador Bernardo Betancur Orozco, dejó enrarecido el ambiente proselitista en Tibú. El resto de participantes de la carrera electoral por el primer cargo de ese municipio, ubicado en el Catatumbo, decidió paralizar su campaña política hasta tanto el Gobierno Nacional ofrezca suficientes garantías de seguridad para hacer los desplazamientos a la zona rural. Los candidatos acordaron hacer un alto en el ejercicio que venían desarrollando, mientras se logran reunir con las autoridades nacionales para expresar su preocupación por la crisis de inseguridad en esta población, cuyo potencial electoral es de 30.308 sufragantes. Algunos candidatos a la alcaldía de Tibú se quejaron también por la lenta respuesta de las autoridades judiciales a las denuncias que por daño en la publicidad política se vienen presentando, principalmente en sectores como la 4 y en la vía de acceso al municipio Catatumbero.